Mi vida, pues mi, tu Señor, que vuelva a la paz de la tierra. Las cosas son tus obras, Señor, y todas las existen con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Mi vida, pues mi, tu Señor, que vuelva a la paz de la tierra. Mi vida, pues mi, tu Señor, que vuelva a la paz.